El objetivo de este encuentro es presentarle a toda nuestra comunidad de estudiantes, de administrativos y todo, pues comunidad en general, espacios donde se puedan hablar de esas experiencias que han sido lecciones aprendidas o que han sido experiencias exitosas sobre la gerencia de proyectos, sobre todo pues con invitados internacionales de muy alta, vamos a decir, liderazgo en el mundo sobre la gerencia de proyectos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Poli? Los individuos trabajan en organizaciones. Hoy pudimos hablar de la importancia de que la organización cuente con esquemas y gobernanzas apropiadas para que ese profesional de la dirección de proyectos se sienta como pues en el agua. Bueno, este espacio realmente para nosotros como estudiantes y egresados es muy importante porque pues nosotros aquí en la universidad estamos como en un globo, como en una burbuja donde no sabemos a qué nos vamos a exponer. Al venir aquí nos damos una idea de lo que vamos a hacer en la vida cotidiana, en nuestros proyectos y a la hora de gestionar algo tan grande como es en la vida empresarial. Vivimos en ese conversatorio experiencias que tuvieron ellos como expertos gestionando proyectos, cuáles son esas competencias que debe desarrollar el gerente de proyectos desde la perspectiva de cuáles son esas habilidades de comunicación, cuáles son esas habilidades en esos entornos actuales. Siempre invitados todos a compartir en estos espacios, escuchar sobre esas experiencias que tienen los invitados, nos garantiza hacer mejores profesionales en cualquier campo.